Yo soy la panderetera, mejor de Asturias, como yo no se haya otra, de Oviedo a Trubias. Con la pandereterita va la alegría, si en mí estará siempre triste la romería. Pensando en mi amor ausente, sube mi pena la boca, y mientras baila la gente, yo estoy toca que te toca, y al ver la tristeza que pasa por mí, los mozos bailando me dicen así. Pandereterita hermosa, panderetera, no te vayas si no quieres que yo me muera. Sigue pandereterita, sigue tocando, que aunque eres la mi morena, seguir bailando. Nada le importa a la gente, mi triste penar, lo que quiere es que no cañe mi pan de heredad. Nunca piensan los que gozan, en los que sufren, guarda para ti solita tus pesadumbres. Mientras por tu amor ausente, tu alma de pena se muere, dale ya la panderetera, que la gente bailar quiere, pues si no los mozos te dirán así, al ver la tristeza que pasa por ti. Pandereterita hermosa, panderetera, no te vayas si no quieres que yo me muera. Pandereterita hermosa, sigue panderetera, sigue tocando, que aunque eres la mi morena, seguir bailando. Pandereterita hermosa, panderetera, no te vayas si no quieres que yo me muera. que aun quiere la mi morena, seguir bailando, seguir bailando. Segue bailando.